¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es otra noticia más sobre el mundo de Pokémon Aunque bueno, más que una noticia Realmente ya es el siguiente minijuego de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y es que ya ha comenzado Desde el 16 de abril, todos los jugadores del mundo tenemos que trabajar juntos Por así decirlo, para... bueno, tenemos, perdón, hasta el 16 de abril No, desde el 16 de abril, tenemos hasta el 16 de abril Para que todos los jugadores del mundo trabajemos juntitos Para inclusionar huevos, como he dicho, en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna La meta de esta nueva misión es, combinando entre todos Llegar a inclusionar 3 millones de huevos Antes del 16 de abril 2018 Ya sabéis que para poder participar o incluso, por así decirlo, guardar vuestros progresos Tendréis que entrar en la Festi Plaza Ya sabéis, le das a la X, vais al menú, vais a la Festi Plaza Os conectáis a Internet Y directamente entráis, por así decirlo, en el castillo grande que hay dentro Y tenéis que hablar con una mujer que está vestida, por así decirlo, de hawaiana Tiene falda azul, creo que es Y luego tiene como una crona de flores en la cabeza Tenéis que hablar con ella directamente Y directamente habláis, decís que queréis participar en el minijuego, esas cositas Y lo mismo, si queréis guardar vuestro progreso Habláis con ella antes del 16 de abril Para decir, hoy ha abierto, pues, 10 huevos Pues que se sumen a todos los que ya llevamos entre todos Ya sabéis que siempre tenéis que hablar, por así decirlo Con el asistente de minijuegos globales de la Festi Plaza La recompensa es que es lo que más nos interesa a todos, como siempre Es que si alcanzamos el objetivo Es decir, bueno, si no alcanzamos, por así decirlo Primero, si no lo alcanzamos Si no llegamos a esos 3 millones de gobos entre todos Que yo creo que sí Los que seamos miembros de Pokémon Global Link Obtendremos 2.000 Festi Monedas Y los que no seamos miembros de Pokémon Global Link Obtendremos 1.000 Festi Monedas Ya sabéis que en la cajita de descripción Tenéis un tutorial de cómo registrar vuestro Para así decirlo, vuestro juego De Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna Sol y Luna Tenéis un tutorial de cómo hacerlo Para registrarlo en vuestra cuenta Pokémon Global Link O si no tenéis cuenta de Pokémon Global Link Directamente también tenéis un manual De cómo crear vuestra cuenta Cómo vincular el juego Y eso lo es luego participar en los minijuegos Para que directamente obtengáis Solo por tener una cuenta y tener registrado vuestro juego Por así decirlo, obtendréis siempre el doble De premios que si no tenéis registrado Entonces ya os escondréis todo en la cajita de descripción Por si necesitáis alguna cosilla Y si necesitáis ayuda, me lo dejáis en los comentarios Y os echo una manita en cuando tenga un tratillo libre Y luego por supuesto, si alcanzamos ese objetivo Entre todos, es decir, más de 3 millones Directamente obtendremos el doble justo Los miembros obtendremos 4.000 Festi Monedas Y los que no seáis miembros Obtendremos 2.000 Festi Monedas Así que es realmente el doble de puntos de Festi Monedas En este caso Así que qué mejor manera, ¿no? Que tener el juego registrado Y por supuesto, pues A ponernos como locos Para así decirlo Empezar a ocasionar huevos En Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Así que no me quiero alargar nada más Sobre este pequeño, por así decirlo, vídeo Esta pequeña noticia Sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Últimamente tenemos bastantes noticias De Pokémon para la Switch Que probablemente vayan a desvelar nuevos Pokémon Esas cositas Pero bueno, como ahora lo único que tenemos Que sepamos, por así decirlo Oficial Es que este minijuego ya ha comenzado Y tenemos solo esta semana Hasta el 19 de abril Para poder completar Pues esos 3 millones de huevos abiertos Que ya llevamos unos cuantos Si realmente cuando habéis con ella Con la asistente de minijuegos En la Festi Plaza directamente Veréis que ya llevamos bastantes Entre todos los que somos Os recuerdo que a la caída de descripción De ahí los tutoriales Por si queréis registrarle Obtener siempre el doble De las Festi Monedas El doble de premios Solo por registrarlos Y no tenéis que hacer nada más ¿Vale? Son 5 minutos lo que tardáis Así que no me quiero alargar nada más Espero que os sigáis disfrutando A poneros a que sonar huevos Como locos En Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Que os sigáis divirtiendo Que es lo más importante Así que nada más Gracias a todos Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!